Es un honor proceder hoy a la firma del Acuerdo de Cooperación en la Esfera de la Cultura Física y el Deporte entre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, de la República de Cuba y la Intendencia de Canelones. Este acuerdo busca fomentar, promover y fortalecer la cooperación técnica en las esferas de la promoción de la salud y el deporte, otorgando prioridad a la inclusión de personas con discapacidad. Se abre un canal para las visitas de delegaciones, entrenadores y especialistas en deportes de alto rendimiento y recreativos. Además, contempla la celebración de seminarios y conferencias científicas para la formación de recursos humanos, así como el intercambio académico. Evidentemente hay un componente genético que ha llevado a que Cuba haya tenido atletas destacadísimos en la historia del deporte mundial, pero solo con un componente genético si no hay un apoyo atrás, desde todo punto de vista económico, de educación, de buena alimentación. Cuba no podría haber logrado los resultados que ha logrado. Para nosotros es un caso a imitar en la medida de nuestras posibilidades, pero indudablemente un acuerdo de estas características nos va a dotar de mucha experiencia y sobre todo aprendizaje. Por supuesto que vamos a poner todo de nosotros para tratar de aportar y llevar nuestra experiencia, que es muy valiosa y que se ha desarrollado básicamente en los últimos 20 años en el departamento. Valoramos muchísimo el hecho de que ustedes nos consideren a nosotros para fortalecer estos lazos y, como decía, es un momento de nutrirnos de aprendizaje. Poder llevar esto y la cooperación al plano de la aplicación de políticas concretas en territorio, el poder intercambiar sobrevisiones, estrategias, para que el deporte llegue e impacte de forma adecuada en todos los rincones del territorio y en todas las comunidades, para nosotros es una gran oportunidad. Creemos que son muchísimos los aspectos que tenemos para intercambiar, para poder colaborar mutuamente y desde nuestra expectativa poder aprender mucho.